Los comedores universitarios forman parte de los servicios que ofrece la Universidad Nacional de Entre Ríos. Concepción del Uruguay, Concordia, Oro Verde y Paraná cuentan con comedores propios, mientras que en Gualeguaychú es un sistema de viandas y en Villaguay hay un convenio con el municipio local. Nutritivos, variados y a un precio accesible, el menú también es pensado para estudiantes celíacos y vegetarianos. Cada día hay un menú diferente, no se repiten, cada 20 días más o menos tratamos de repetir el plato. Son bastante variados, tratamos de consumir bastante verdura, que es lo que necesita el estudiante. Un plato variado, saludable, nutritivo. Tenemos un menú muy variado, muy completo, tenemos desde carne roja, carne blanca, pescado, vegetales, y siempre se va variando teniendo en cuenta que los alumnos tienen que consumir distintas nutrientes para andar más o menos bien en la facultad. El equipo que forma la cocina es, hay un encargado general, después está la bromatóloga, Marisa Ofeli, bueno, yo como nutricionista, hay dos cocineros, Juan Manuel Cazares y Juan Carlos Gómez, y también hay un ayudante de cocina. Tenemos una nutricionista que en realidad nos da las cantidades por persona, y ahí nosotros sacamos la cantidad, hacemos el pedido, se hacen comidas variadas. La Secretaría de Bienestar Estudiantil ofrece becas a los estudiantes de la universidad en dos modalidades, una de consumo y la otra para trabajar dentro del comedor. Tienen una beca con prestación de servicio, donde los chicos vienen, cocinan, tienen que cumplir 10 horas semanales, y bueno, depende de la carga horaria que ellos tengan y la disponibilidad, vienen y cumplen sus horarios. Y todos desarrollamos diferentes tareas, o sea, en cocina, limpieza. Soy auxiliar de cocina, me desempeño más en la parte de producción. Acá en el comedor yo me encargo de la parte administrativa, atiendo a los chicos y les cobro el menú del plato. Soy nuevo, empecé este año y vengo al comedor desde que arrancó, o sea, desde que yo arranqué. Hoy vengo a comer como casi todos los días, desde hace 7 años. Ya uno se olvida de ir a comprar, hasta comprar sal, porque está acostumbrado a llevarse la comida, a comer acá, todos los días. Nosotros somos de Paraná, entonces esto de cursar clases seguidas nos facilita poder comer acá y manejarnos siempre acortando tiempo más que nada de poder volver o no a nuestra casa. Es un menú bastante variado y por el precio y la calidad que se come, o sea, es bastante conveniente almorzar acá. Y para mí es bárbaro el comedor, excelente, la comida es genial. Yo creo que en ningún lado van a comer así. Ayuda mucho porque a veces uno no tiene tiempo de volver hasta el apartamento a comer y cocinarse y ya se queda acá y después sigue con la clase. Se come bien, está bastante equilibrado. Está bastante equilibrado. Y a un precio muy razonable para los alumnos, todavía más, ¿no?